Música y 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 ¡Para, mi hermano! ¡Para, mi hermano! ¡Para, mi hermano! ¡Yeah, chico! Yeah boy, a sick We can fist pump 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Si el carro se cae, nos estamos encima de este mal. Eh, vezi se rola pe traje ja, vezi se rola pein Ok, vezi se rola pein Komme ei ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vai, vai, vai! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Mine nos! El regreso de las cantulillas de tussinas en la pala Ahora estamos en Fuentes de los Ñoros, Portugales Oh, 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 mira, mira, ah, 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 oh Bienvenido a Portugalia Yo no estoy en Portugal